Primero fui yo Con otro que está muy famosa fui a cantar Y a ellos les enseñé como lo hacen Como se canta con el alma y tu sabor Y hoy no dudo que sin mí sigan pa' arriba Me están diciendo, lo comentan en la esquina Que Frankie Ruiz, tienes mi orquesta y mi vecina Está de acuerdo que es muy buena mi mercancía Señores tengan cuidado, conmigo no se metan Ay no se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Oigan señores tengan cuidado, y que conmigo sí no se metan Señores soy Frankie Ruiz, y vengo con mi propia orquesta Señores tengan cuidado, conmigo no se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Le voy a enseñar a aquella gente, que te pasan criticando Y que dijeron que yo tolito, no me iba a poner porque soy un loquito Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Oye, pero que equivocada está esta gente Señores que me han cuidado, conmigo no se metan No se metan Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Ay a mí no me importa que sigan hablando Pero sí te aseguro Y que pa'lante yo sigo mi hermano Y que sigan hablando Ahora me toca a mí, cantando estoy con mi orquesta Y que pa'lante mi herdero yo sigo Conmigo no se metan Conmigo, conmigo, conmigo Cantando estoy con mi orquesta Le voy a enseñar a aquella gente Conmigo no se metan Lo que se pasan hablando en la esquina Cantando estoy con mi orquesta Vengo por verte, pierdo algo mejor que nunca Conmigo no se metan Ahora vengo con mi propia orquesta Cantando estoy con mi orquesta Padre alante mi hermano que voy por encima Conmigo no se metan Ahora te digo, vamos a ver quién jamás Cantando estoy con mi orquesta Ay ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.